7 maneras para matar a este amangocito. 7 maneras. 7. 1. Tirándolo por la escalera. ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy muerto! ¡Dos! Mirándolo. Y... Quedó más que aplastado, miren, miren. Así que, después de este video, les quiero decir... Yo les voy a hacer lo mismo, pero con el impostor. Con el impostor. Para que nunca más maten a tripulantes. Sigamos. Forma 3. Video. Ten este amangocito en mi mano. ¡Al patro! ¡Censuret! Ya se fue el impostor. Eso fue el impactor, miren, miren, no está el impactooooooor. Cuarta forma, miren, con esto, con esto, pues, y muere, muere, muere. Crac, 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 crac. Quinta forma, miren, miren, solo tengo que llevarlo al médico. Todo va a hacer una operación a mongosito, ¿ya? Así que te llevamos aquí y operación de mongosito para morir, para morir. No. Sexta forma, sexta forma de morir con a mongas. Pues, déjeme teletransportar, miren, miren. Cayó ahí, miren. ¿Lo ven? No sé si lo alcanzan, a ver, pero. Yo sí lo veo. Ustedes me teletransporto donde está, y entre todo uno y... Miren, ahí está la mongos. Pobre mongos. Séptima forma de morir con a mongos. Miren. Vamos a hacer lo que ustedes piensan. Vamos a hacer lo que ustedes piensan. A mongos volando, a mongos volando. Ay, quedó aquí. Espérlenme, espérlenme. Vamos a un bus Volando Vamos a un bus Esto es por ti Por tu bien Por tu bien Por tu bien Uuuh 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 Y esta fue la última forma de morir con homocos. ¡Adiós!